¿Y qué onda chicas del coro? ¿Cómo están? ¡Woo! Hoy les voy a enseñar a hacer este collar No sé si es collar, gargantilla, cuello, whatever, como lo que sea No sé qué es, pero les voy a enseñar a hacerlo, es bien fácil Pero no voy a pensar que la blusa que traigo es la misma que traía en el video anterior Porque tengo muchas parecidas, así que... Ok, bueno, en el downtown de donde yo vivo hay una boutique Pero hágan de cuenta que es como que una boutique con cosas únicas Porque nada más tienen una pieza de cada cosa O sea, la mamá y la hija son las dueñas O sea, son como que hay boutique familiar Y hacen, customizan prendas, les ponen estoperoles Les ponen, o sea, wow, una ropa muy bonita Y... pero muy cara Entonces, la semana pasada que fui a echarle un ojito Ya saben cómo somos todas aquí Déjame checar a ver qué puedo hacer Y este... y me encontré un collar igualito a este Idéntico, casi es... yo podría decir que casi es la copia Nada más que ese... Este, Emily Nada más que ese tenía perlas todas de color blanco Entonces, este... le pregunté qué cuánto costaba Y me dijo que 50 dólares Y yo dije, wow, 50 dólares Mejor yo lo hago Y me fui a Walmart a comprar los materiales Y bueno, chicas, lo intenté hacer Y como en el momento que lo hice lo grabé Entonces aquí les dejo para que vean ¿Listas o no? Allá vamos Para hacer el molde vamos a necesitar un cartón Tijeras, un lápiz y un plumón Para el collar, una hoja de fieltro Listón y perlas Estas las puedes comprar en... ya saben, en las mercerías O cosas así Esta yo la compré en Walmart Y ya por último vamos a necesitar Una pistola de silicón ¿Ok? Y comenzamos Lo primero que vamos a hacer es marcar en el cartón Una figura como esta Que es como un corazón Bien, voy a quitar esto para que lo puedan ver mejor Como pueden ver es como un corazón Pero sin terminar la parte de abajo Y es súper fácil de hacer, chicas Nada más que lo estoy haciendo así para ahorrar tiempo Y esta parte de aquí la puedes medir con una gargantilla Para ver que exactamente tenga una medida Que no te vaya a lastimar el cuello ni nada de eso Y bueno, pues corten este molde Así Y regreso con ustedes en unos instantes Ahora vamos a marcar este molde en la hoja de fieltro Pero como ustedes ya saben que la magia de YouTube es Ta-ta-ta-tan La varita mágica de Abracadabra Y ya lo tenemos todo listo Pues aquí ya tengo un molde listo Para que vean como queda Ya cortado ¿Ok? Y pues lo hacen Y vamos con el siguiente paso Ahora viene la parte más divertida Voy a poner esto en este cartón para que no vaya a ensuciar aquí el sofá Y bueno, vamos a utilizar la pistola de silicón Esta es inalámbrica Uy, que modernidad Ok Y las perlas Pero ahora vamos a pegar todas las perlas en todo, todo, todo Dejando un poquito como de aquí para acá sin perlas Ok, porque ahí vamos a coser el listón para poderlo amarrar al cuello Ok Y bueno, a ver, déjenme sacar Lo que vamos a hacer pues es poner directamente el silicón en el fieltro Y agarrar la perla de donde tiene el hoyito Así, a los costados para que no vaya a verse ese hoyo Y ir pegando las perlas así ¿Ok? Por todo Así que lo voy a hacer en cámara rápida y regreso Chicas, pues el resultado final después de poner las perlas es así Este, ya sabes que las perlas las puedes poner ya sean todas rosas O todas blancas o todas negras Es como te guste Pero como yo el paquetito se lo encontré como mix Pues tuve que utilizarlas así porque no había de otras Pero es así Y ahora, déjenme quitar esto Porque hace como que... Y ahora vamos a ponerle el listón en las esquinas Lo que yo... Se me olvidó mencionarles que necesitamos una aguja de hilo Y pues vamos a coser... Ay Dios mío ¿Qué pasa aquí? Vamos a coser por la parte de atrás Así, a ver si se puede ver Vamos a coser por la parte de atrás Entonces vamos a poner esto Y vamos a comenzar aquí a darle unas pequeñas puntadas Lo voy a hacer como siempre en cámara rápida Y vuelvo con ustedes También hagan el otro extremo ¿Ok? Y regreso Chicas, el resultado final es este Como lo pueden ver Pues hasta lo pueden hacer para un regalo O algo así Para un cumpleaños de alguien O algo en especial Lo cosí por arriba el listón Porque ya vi que si lo cosía por atrás Como que esto se veía como solo Y se veía muy feo Y no me gustó Y bueno chicas, pues queda así Espero que les haya gustado Y ahorita les voy a enseñar Cómo se ve puesto Y regreso un espejo Donde estoy viendo a ver Cómo me veo A ver si la cámara enfoca Bueno, como pueden ver Pues se ve así Como que A ver, modéleme señorita Modéleme Modelando, modelando Este... De este collar No me gasté más de 15 dólares No me gasté más de 15 dólares Así que como les digo Pueden hacer uno para regalarle A una amiga A alguien que vaya a hacer su cumpleaños Y que quieran darle algo original Pues le hacen uno así Nada más lo meten en una cajita así Bien bonita Con papel Así, ya me estoy imaginando Con papel El collar Y este... Una notita Y ya Yo creo que quedaría perfecto Un regalo Y hasta estoy pensando así Hacer uno para alguien que Tengo ahí Que ya casi su cumpleaños Ok Bueno chicas Eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Este... Que si les gustó pues Intenten hacerlo Y si lo hacen Me pongan una foto en Facebook Y creo que eso era todo lo que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis lentes! Creo que eso era todo lo que les iba a decir Es que yo no me puedo despedir Sin ponerme los de Michael Jackson Ya saben Este... Bueno nos vemos hasta el próximo video Se cuidan mucho Las quiero Y... ¡Bye! Oh por si se llegaron a preguntar Que si pesa este collar Oh si pesa un poco Así que les recomiendo Que lo hagan un poquito más chiquito Para que no anden así Adiós ¡A Ow! Lee era un poco mejor Chica I´m Y чи Me I Eu Me